El día que yo me muera Que suene una cuerda entera con dos repiques bien locos Llamando blancos y cocos para que vengan por mí Como al cielo nunca fui, si no me guían me equivoco Y vayas a ver dónde se mete uno Ahí está bueno para templar los tambores Dicen que es calle empedrada con las buenas intenciones Con las buenas intenciones De aquellos que mil razones tuvieron de no hacer nada Mi cuenta estará saldada, tuve lo que merecí Si sufrí lo que sufrí y gocé lo que he gozado Me gané lo que he ganado y perdí lo que perdí La tercera es la vencida y bendita sea mi suerte Y bendita sea mi suerte Que la muerte no es la muerte Es otra forma de vida Por eso es que en mi partida No quiero llanto ni flores Mándeme siete tambores Y llévenme una fogata Lo que queda en una lata Y hasta malvernos señores Cuando yo me muera No me mande flores Cuando me vaya de aquí Plantar una planta pensando en mí Cuando yo me muera No me mande flores Así después que me veas partir En el alma de las flores me verás venir Cuando yo me muera No me mande flores La belleza agonizante de la flor No me emociona señores Cuando yo me muera No me mande flores La flor cuando está en la planta Nos da más lindos colores Cuando yo me muera No me mande flores Mándeme siete tambores Repicando por la seda Cuando yo me muera No me mande flores Pues yo sé que con tambores Los colores son menores Y señores Cuando yo me muera No me mande flores No quiero llanto No quiero llanto Cuando yo me muera No me mande flores Quéreme ahora que estoy vivo Y saludable nena Y después ya no me lloro Cuando yo me muera No me mande flores Con tambores No me mande flores En 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 En